Diego, ¿qué está pasando? Otro pico, el avión Macania No, saltó allá Sí, salió dos veces Se levantó Cuando pide, como chilla el reel ¿Viste? Como se vino para acá Mirá vos como se vino Sí ¿Cómo se esa marrea? Medianita ¿Eh? Una de las medianitas Pero peleador ¿Traí vos o venís vos? Eh, yo, yo Vamos, otro ladito Otra más Ahí está Oh, linda, linda carta Sí Y no hay nada de agua El río está muy bajo Ahí está, adentro Espectacular Muy buena carpa Muy buena carpa Vamos, amiguitos Uh, me está picando, amiga, acá Me está picando acá Doble, doble, doble ¿Qué haces? No, mirá vos Estaban con tu carpa Sí, sí Dale, dale, que se te va a costar Esa Esa Se te fue para allá Es que viene nuevo ¿Cómo chulló el rincito? Por arriba las cañas Las enredó, ¿no? ¿No las enredó? No, me parece que no La vamos a hacer Una foto doble ¿Foto doble? Sí, me parece que las enredó Sí, nada de eso, ¿no? Seguimos con la captura de Claudio Ahí bajamos la carpita Que saque yo recién Y ahí vamos a levantarla de Claudio Toma, Claudio ¿Puedes encargar vos solo? Uh Casi se molina No me diga el otro ¿Viste? Vea cómo entra Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Arriba, señora Mirá, linda carpa, clavito Vamos a hacer una foto doble ¿Qué pasó, Diego? Sí, pero ahí hay otra carpa ahí ¿Eh? Hay otra carpa peleando ahí también Ahí me llegó ahí, ahí hay otra Una de esas líneas tiene que otra carpa Te lo juro, Claudio No, no, no La vi recién No, es un lío No, no Tenemos pescado por todos lados Sí Justo nos levantamos para sacar la foto Triple captura Claudio, para mí esa línea tiene esa carpa Ahora la revisamos Espectacular Sí, sí me traes el cosito Ahí está, Dieguito Metiendo en el medio mundo la carpa No, no, un poquito para acá Qué peleadora que está Es tremenda Ahora Ahí está Vamos, Dieguito Vamos, compás Vamos, saca una Triplete Triplete Ahí sacame una foto Vamos a devolver Vamos a devolver El triplete Para que lo vamos a mostrar Un quilombo Triplete, Diego Qué va Dos Diego Una yo Otra que se fue Podrían haber sido cuatro Se están recuperando Se largó a llover otra vez Se largó a llover Ahí se fue la otra carpa Ahí se está por ir La tercera Vamos, ahí se va Y se va Y se va Y se va Ahí se fue Bien, espectacular Vamos, migazo Espectacular Vamos por más Vamos por más Oíste alguna vez La estrella del río Sonar sin parar Después de una larga espera Viento, lluvia y calor Siempre atento el pescador Nada lo detiene Nada lo detiene hoy Helada, frío y granizo La pesca se hace vicio Y no piensa en otra cosa Más que el vicio de pescar